Cae la madrugada y la noche acaba de empezar La energía está elevada, luces apagadas Solo la luna Está acelerado el ambiente, el humo me sube la mente No te pongas impaciente, bájamelo Bailando entre la gente, él sube y baja me prende Está demasiado caliente, bájamelo Dale lento, tócamela más lento El ritmo me está encendiendo y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro y siento que está vibrando That's why I keep telling myself I don't need to be bothered By your negativity don't even bother Level that tone, I ain't your daughter Bitch, I was raised by Caribbean water Sigo moviendo como una ola Sigo moviendo como una ola Suave la brilla y yo llego sola Suelen go, a little bit further Feel the light of the day Dale lento, tócamela más lento El ritmo me está encendiendo y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro y siento que está vibrando In an exhale one time, align your breath with mine Under an open sky we fly In an exhale one time, align your breath with mine Under an open sky we fly Dale lento, tócamela más lento El ritmo me está encendiendo y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro y siento que está vibrando Le mérito, el ritmo, el ritmo ¿Táchar el ritmo? Confrontación I really wish we could talk about it instead All these tears that I cry while I'm turned to the side And you're in the same fucking bed Wish I had no expectations But I expect, you expect, we expect No, I don't mean to pry I don't need no play-by-play Bájamelo, dale lento Tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro Y siento que está vibrando I don't need to be bothered By your negative, you don't need to be bothered